Diez frases con therefore en inglés. Primero tienes que saber que la palabra therefore significa por lo tanto, por eso, incluso puede ser entonces o pues. El día de hoy lo vamos a trabajar como si fuera por lo tanto. Así que veamos estos diez ejemplos. Number one. She is therefore the best for this job. Repite conmigo. She is therefore the best for this job. Muy bien, entonces, ¿qué significa esto? Ella es, por lo tanto, la mejor para este trabajo. Presta atención acá al detalle. Number two. Número dos. Therefore, we have to change something. Una vez más. Therefore, we have to change something. ¿Qué significa esto? Por lo tanto, recuerda que therefore en este caso lo estamos interpretando como por lo tanto, por lo tanto, nosotros tenemos que cambiar algo. Nosotros tenemos que cambiar algo. Muy bien. Frase número tres. Therefore, I will buy a new house. Una vez más. Therefore, I will buy a new house. Esto significa, por lo tanto, yo compraré una casa nueva. Qué bonito, ¿no? Comprar una casa nueva. Qué chévere. Number four. Flowers are therefore our only option. Una vez más. Flowers are therefore our only option. Esto significa, las flores son, por lo tanto, nuestra única opción. De repente un matrimonio, ¿no? O algo parecido, o algo que regalara por San Valentín. Number five. It is therefore my biggest pride. Repite conmigo. It is therefore my biggest pride. ¿Qué cosa significa esto de aquí? Es, por lo tanto, mi mayor orgullo. Puede ser que estemos hablando de una situación muy particular, ¿no? Una graduación, una diploma, o algo por el estilo. Number six. She's cute and smart. Therefore, perfect for me. Una vez más. She is cute and smart. Therefore, perfect for me. Esto significa, ella es linda e inteligente. Por lo tanto, perfecta para mí. Perfecta para mí. No olvides dejar tu like, ¿eh? No olvides dejar tu like y de suscribirte. Number seven. Número siete. You didn't finish. Therefore, you can't go out. Repite conmigo una vez más. You didn't finish. No terminaste, ¿verdad? You didn't finish. Therefore, you can't go out. Esto significa, tú no terminaste. En pasado, didn't. Tú no terminaste. Por lo tanto, tú no puedes salir. Tú no puedes salir. Go out es salir. Muy bien. Vamos con el ejemplo número ocho. Number eight. Therefore, you are fired. Qué complicado para esta persona. Repite una vez más conmigo, por favor. Therefore, you are fired. Fired es lo opuesto de hired, ¿verdad? The opposite. The opposite. Fired también es fuego, pero en este caso estamos utilizando el verbo despedir. Por lo tanto, tú estás despedido o despedida. Fired. Fired. Pronuncia correctamente. Fired. Fired. Vamos con la número nueve. Ya estamos casi terminando. Anímate. This is therefore a new beginning. Me encanta esta frase. Presta atención, por favor. This is therefore a new beginning. Esto significa, esto es por lo tanto, o esta o esto es por lo tanto, dependiendo de la circunstancia, un nuevo inicio, un nuevo comienzo. Así para todos los que están medio motivados o desmotivados. Este es un nuevo comienzo. Van a aprender inglés. Se los prometo. Se los prometo. Number ten. Número diez. Therefore, I gotta go. Esta es buenísima, ¿eh? La van a usar muchas veces para los que ya están viviendo en Canadá, Estados Unidos, sobre todo. Aprenderse esta. Therefore, I gotta go. Therefore, I gotta go. Por eso, yo me voy, o tengo que irme, o quiero irme, cualquiera de esas opciones. Inscríbete en Encyclopedia School. Thank you very much. Goodbye. Bye.